1, 2, 1, 3 ¡Listo! Bueno, ahí tienen algunos elementos como para tocar un poco con el cuerpo y en el pínsico. Bueno, hola, ¿cómo andás? Yo soy Fappe, estoy encargado acá de dar talleres de percusión corporal, que significa percutir con el cuerpo, todos los sonidos. Que se le pueden sacar con el cuerpo, ¿no? El mismo cuerpo para que los chicos también jueguen con su cuerpo y que puedan encontrarse haciendo música sin necesitar de comprar un instrumento musical, que son realmente caros. ¿Probamos algunos ritmos? Miren esto. Eso lo saben, mirá, eso lo saben. Entonces, eso lo podemos combinar con el ritmo reciente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí lo que se hace es estirarse. Aire, y acá sale airecito que se le tira a la boca que tiene que ponerla en forma de irlo, ¿ok? Para que suelte. Para que suelte. Pero no decir o, ¿ok? No decir sano. Sino que solamente ponerla en la boca. Lo que se hace es todo... La salud es agarra. Ya, eso. ¡Cantar! Lo que suelte. Oye, otra. Lo que suelte. Lo que suelte. Andrés. Oye. ¡Suscríbete!